Ya sabemos qué clase de chica es Gladys. ¿Que me estás echando? No, te estoy cuidando la salud. Estoy buscando a una chica que vive acá en el edificio. ¿A quién buscas? Gladys se llama. Tu viejo Marajal. ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? Andrea. ¿Vamos? Claro, vos me ves con ojos de amiga. Más que eso. Sueltos. Viernes, 21 horas, en la CL.